La final de la Champions League, veremos un espectáculo fantástico Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando, pasen adelante y nos acompañan en esta intensa final con Marito Kempis y Fernando Palomón, Borussia Dortmund contra el Real Madrid Y ya que parece que ayer empezamos con 32 equipos y ya, y ya, Fernando, estamos en la final Qué linda final que nos espera de la Champions League Yo nunca pude tener una Jadon Sancho Arsene Sovitzel Hecho un grupo defensivo ahí Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería Gregor Pover, Nico Slotterbeck Navajará en la defensa junto a Mats Hummels Sovitzel se recoca en rechal en la mitad del campo Ver la delantera, vemos que han optado por alinear a un solo atacante Y parece que va a necesitar apoyo para crear peligro Ahí están los titulares para el conjunto merengue Estos son los que salgan A la gente con el grupo Magistrala, su defensa Raya Sovitzel Ahí va Sovitzel Malen Entra bien, pero no se queda con la pelota Jomeni Ferdán Bení con el balón Y tras la barrida, saca de balón Este es Toni Kroos Toni Kroos Rodrigo Rodrigo, ahí está ¡Pum! Ha tapado, pero hay peligro aún Y ahí está, rechaza la pelota Pondremos nuestras miradas en él Esperemos que esté a la altura de la expectativa Si tenemos que destacar las cualidades de este jugador Van a ser muchas, especialmente por su talla O lo grandota Pero hay otra cosa que es importante La capacidad que tiene Para asociarse con los compañeros En donde lo busque Ahí lo encuentran Hasta acá llegó la cosa para el rival Venían bien y lo han perdido ¡Pum! 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 Recibe Carvajal ¡Pum! ¡Avanza con la pelota americana! ¡Pum! El Perico de Valverde. El Regiano. El Perico de Valverde. El Perico de Valverde. ¡Bala! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empecé el partido. Estar un gol sería fenomenal. El Perico de Valverde no cae. Se ha equivocado acá. Ahora tendrán que recuperarse. El Perico de Valverde rápido. El Perico de Valverde. ¡Está conectando montones en la palca de Valverde! Se quiere la bocha en pies del rival. Y con esto se desactiva la alarma. Carvajal. Moralín, Schoemenin. Schoemenin con el número 5. Carvajal. Schoemenin. Rodrigo recibe. Oralín, Schoemenin. Tricio Junior. Ha hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Chí don Sancho! Chivo Sancho. Esta es una entrada salvadora. a este no lo para hasta que llega para hacerse el gol puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportuno si estuvieron ahí tiene con quien apoyarse y Pelikan se vieron gol bien hoy pero atacando a los motos y a los bandos Un respiro de alivio tras esta recuperación. Bailson. Manos para Savitz. Ahí va Malle. Sancho tiene el centro. Jugada que no termina en nada y lo rechazaron fuertemente. Ahí no va, se cortó un ataque. Krüdinger. La tiene ahora Valverde. Carvajal. Este es Dani Carvajal. Si no lo para, lo van a ganar con un abrazo de gol. A la vuelta, la pelota atrás. ¡Qué gol! Madrid, que mete el primero en esta final de la Champions. El cuadro Merengue quiere otro. Lejora más y la tienen cerca. De nuevo, tenemos que ver una repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás va a gestrar. Está bastante cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. ¡Vamos! 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 Brandt. ¡Vamos! 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 Rodrigo. Ogros. Fernan Bení con el balón. Toni Kroos. Hace bien para guardar esa pelota. ¡Aplausos para este muchacho que fue de recogar a la suaria! Sigue adelante. Buena conducción. Marcel Sainz. Julian Brandt. ¡Mira dónde recupera la pelota! Fernan Bení. Se animó Toni Kroos y empieza a dar paso en su equipo virtual. ¡Vamos a ver si se animó! Marcel Savick, ¿sí? ¡Vámonos para el Brecciano! ¡Vámonos! ¡El Brecciano! ¡Vámonos para el Brecciano! ¡Vámonos para el Brecciano! ¡Vámonos para el Brecciano! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Pueden ir a volar en el contraataque acá! ¡Chino Sancho! ¡Muy bien! ¡Pueden ir a volar! Y sí, Fernando, ese gol significa que el partido está igualado y en el banco ya no hay tanta alegría. ¡Oh, magnífica atacada! Tsunami de oportunidades y gloria Y con este goloso Toman la garantía No van ni menos como final de la Champions Será decisivo La verdad que todavía queda un tiempito por delante Pero bueno, vamos a ver lo que pasa Ahí tenemos la repetición para que nos deleiteemos con este salón Y fíjate que ahí perdón Tenemos el final de este juego Cabeza subconsciente Y como no lo está enojado Si la recuerda El partido por ahora Dos a uno Rodrigo Este es Dani Carvajal Rodrigo recibe Nacho Fernández Parlan Bení Cruz Parlan Bení con el balón Suomeni Nacho Jun Delica Ahí se quedan con la pelota El intento no se le va El intento no se le va Destaca una competencia bonito No, 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 no Yo lo pensaba ¿Creías que hay mejor ambiente del fútbol que el que dejan los hinchas del Borussia Dortmund en el soltario? No Imposible Igual quizás, pero superior de quizás Tony Cruz Rodrigo le puede Melinda Corto bien ahí para terminar el peligro Y llegaron a apurar a este jugador Julian Brandt Julian Brandt Pierde la pelota del Dortmund Matz Hummels Rhin, son Pasé para Palen Emre Can Marcel Savinza Increíble como resiste el rival Está conectando motores el ataque del Dortmund Daniel Brandt la pasa Ahí está Falik Ahí la tiene de nuevo Está en su propia área A ver si Rudiger la regala Lo está apurando Schomeny Recibe Carvajal Rudiger Cruz Nacho Recibe Carvajal Schomeny Me toca Me toca Me liga Me vuelve Para la detrás Me aguanta Pero por la realidad Me parecerá Hace bien Cortando la jugada Pierde por uno El Madrid Y tiene este corner Cuidado Me toca Me liga Se viene y no deja de avanzar Está solo, está solo frente al ángel Ha estado maravilloso la respuesta del giro Inminente en el peligro Espectacular Al corte de la área Bien el arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el delantero Es así como llegamos a otro tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área Nunca ha salvado una clase de enfrentado espectacular Vamos a hacerlo de nuevo entonces Otro tiro de esquina ¡Bien! Ahora se va metiendo por dentro Salvador entrado para quedarse con ella Crisio Junior Se me viene el final del primer equipo Con un sector comentario Con una ligera diferencia Hay que tener en cuenta que el medio campo de este equipo es muy bueno Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Pero de momento Han dominado bien al contrario Tienen la pelota Y van ganando 2 a 1 Es lo más delicioso No aprovechen la oportunidad y ahora Isaac Dierko Marcel Samitzel Schlotterbeck Jidon Sancho Jidon Sancho Pasa la pelota Sancho Enrichan Trata de encontrar un espacio Menor de recuperación Fía el árbitro que no compre La pelota que sigue Ahí se viene la transición a toda la velocidad Y ahí está Así se pierde un contraataque Carvajal Ahí va Nacho Rudiger Ferlamendi Se le ve muy tranquilo Este equipo con muchísima paciencia En la búsqueda del empate Le faltó poco Para cerrarla y estaba No más en la gran jugada El centro magnífico Curioso para el empate Mario Alberto Y todo como en el arranque De esto final de la Champions Mejor imposible Mejor imposible Y vemos el comienzo de un centro perfecto Yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Quitando todo el defensor de nada Con este gol del empate Fíjate la alegría Del DT Es impresionante Este es un partido para guardar el recuerdo Y un gol Majituoso Jidon Sancho Es Jidon Sancho que recibe Ahora es el duro Que mal ataque Se viene la presión del rival Ojo Mancho Fernández Valverde Recibe el Carvajal Jundi No tiene ahora Valverde Y ahí sigue con la precisión Y los pases Uno tras otro Ahí está Carvajal Ahí está Reclamala Frierson Jundi A la presa Witzer Pierde la posición Dortmund Nacho Arsene Sovitzer Mirá como le pide que le pegue el arco El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Qué bien ha defendido Jadon Sancho Siempre he dicho que una final de Champions es diferente Esta no es menos Amigos de Niesto Vamos a tener que aprovechar a este pedazo de jugador Y con este es el tercero que fue en este partido Espectacular el situación No era lo que estaba teniendo el director técnico Fernando Ha llegado el gol que lo pone por debajo del marcador Tres a dos en la pizarra de baño Festival de gol Rodrigo Rodrigo Ya gira el balón de la segunda parte del Real Madrid Que dejará todo para empatar el partido Sigue sin parar Carvajal Carvajal La tiene Nacho Fernández Fernandes Recibe Carvajal Y el prohibido pasar de más Y el prohibido pasar de más Con el trozo Pado para la Zavitz Pado para la Zavitz E Pabajal Ha llegado bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Julian Brandt Ahí tiene el modo de posesión de la pelota Ahí está, rechaza la pelota Buena forma de cuidar el balón Gino Sancho Y se reace el puente de la pelota en campo propio Con la pelota Carvajal Alberni Jomeni Ahí está Cruz Fernan Bendí Recibe Vinicius Esta puede ser buena Se levanta el público La tiene Vinicius Jomeni Tapa bien el balón Rodrigo Lleva la pelota bien Sube el ataque Aquí se viene Jomeni Ahora Meli Ha recuperado ahora que podrá hacer con la pelota Ahí se viene de nuevo Meli con el verde Viene el portero pero sigue Parece que este es el fin de la juguera Lleva la pelota que tiene perdida Donel Valen Este es Brandt Valen con la pelota No hay chance para notar Formidable bloqueo Hay un tiro de esquina Ahora va a intentar ampliar el marcador Se viene el tiro de esquina En el área Saca la pelota Después del corner Julián Brandt Enric Chan Ahí está Malik Puede venir el pute Vale Una polva No tapado Donal Kiro Cortico por dentro Aplausos Qué enorme intervención Ahí está recordando bien la pelota Aún y cuando tiene presión Carvajal Y sigue con la pelota Rodrigo La tiene ahora Valverde Bruce Tiene la pelota Tadita a los pies Ahí va Defendiendo la posesión Guardando el cuerpo Turbot ahora en el control Sabitzer No hay forma de quitarle la pelota Muchachos Pierde la posición Turbot Su cuerpo ahora con un escudo Para proteger el balón Rüdiger Rüdiger Carvajal Pelota de Rüdiger Nacho Fernández Orale Ahí va Nacho Guardando bien el esférico La hace bien Ahí queda la bocha Emre Chan Mira como cuida la pelota Este muchacho Pero ya su hermana La quiere tanto Y ahí hace todo lo posible Para no perder la bocha Acá Dando lecciones ¿De quién manda? Y ahí la tira La pierde la maravilla El público se vuelve loco Con la decisión del árbitro Y decir Que no fue a menar Nacho Chomenico La número 5 Fernández Regalaron el balón Y ahí va Como el conejito Mira así que llegue Y no para Pero la defensa Logra frenar el peligro Fernández La tiene Nacho Fernández Nacho Chomenico Rodrigo recibe Carvajal Se mete en el último Tercio Meli Cam Don el male Cubre la pelota Es una posición compleja Y ahora Cero del Real Madrid Este cuerpo Amigo Tiene que protegerla Me toca Meli Cam Cuidado el monte Cove Eba Sotterberg Eba Sotterberg Mats Hummels Vanó para Savitzer Marcel Savitzer Savitzer Ahí tratando de cuidar El balón Fernández 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 Este es Toni Kroos Rudiger Con la pelota Con la pelota Carabajal Hace bien para interceptar Y no hay forma De sacarse Acá puede venir un contragolpe Se volcaron a fondo Pero no llegaron El peligro se esfuma La tiene Nacho Fernández Con la pelota Carabajal Pelota de Rudiger Nacho Fernández 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 Tapa bien el balón Nacho La tiene ahora Valverde Nacho Fernández Chomenico La número 5 Rodrigo Le quedan 20 minutos El partido Algo de bueno Venía mostrando La edificación Después La perdieron Colverde Eso se llama Proteger el balón Un reto Un reto Un reto Un reto Un reto Chido Sancho Pase para Panem Mira como sigue Con la pelotita atada Este chido En el esquino Pase Gol Gol Querían saber Cómo se siente La gloria Ahí está Así se siente Tocar el cielo Con la pala Este equipo Ha acostumbrado A los visionados A un juego De ataque Y eso Lo que están Consiguiendo Mucho ataque Y goles Que es lo más importante La verdad Que los del banco No quieren ver El festival Que está pasando En la cancha No saben Dónde están parados A este ritmo Van a marcar Todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Al verde Perúnta de Rüdiger Carvajal Se está metiendo En el campo Real Madrid Ahí se esfuerza Por mantener La pelota Señoras y señores Termina el ataque No hay manera Que le quiten La pelota Sí Va al verde Aquí se viene Tromini Tiene la pelota Está lista De los pies Va de vuelta La pelota atrás ¡El encance! Pelota complicada La pese a precio Manos firmes Para contenerla Jadon Sancho Jadon Sancho Jadon Sancho Que no hay forma De quitarle La pelota Muchachos Magnífico Ahí abajo Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Ahí se viene El rodillo Increíble Como resiste El rival Hasta acá Llegó la cosa Para el rival La tira Y el rey El rival Su cuerpo Ahora con el escudo Para proteger el balón Ahora Liencio Venido Ahí está Carvajal Me toca Melita Sí Va a perder Llevan El balón Carvajal Y ahí Le pide La pelota Tremenda Tercada Perder Rebote Y sigue Esto ya ha terminado Acá Parece Ha cortado Muy bien Y tiene la chimpopa De nuevo Rodrigo No llega Tampurado El mantiene La pelota Nacho Fernández Fernández Con el balón Ojo Que parece Bueno Este ataque Del Real Madrid Y sigue Con la pelota Es bueno La pelota Atrás Ahí va Defendiendo La posesión Poniendo el cuerpo Por acá Pueden arrancar En la contra Si quieren Y no hay forma De sacársela Enrique Y ahí se viene Tiene la chance Ahí está Ahí está Que sentencia el partido Las condiciones dadas Para pensar Que ya se lo tienen En la bolsa Tres coles de diferencia Y a esta altura Irremontable Ahora decime Porque el arquero Estaba mal posicionado La pelota Viene de un lado Y él estaba mal ¿Cuánto más Tiene el otro barco? No lo sé No lo entiendo Tendría que estar Un poquito más Pendiente De lo que está pasando La cancha Sorprendente Que ante semejante Repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Rodrigo Rodrigo Ahí está Un jugador Quiero verme Tancado Pero sigue el juego Me toca Belica Bien Respondo Muy seguro La maneja Cruz Ahora Belica Recupera Muy bien Su propia área Emre Can Sigue ganando El terreno Con la pelota Pero ha sido Verdaderamente Magistral La recuperación De la pelota Schomeny Pelota De Rüdiger Rodrigo Ahí está México De Valverde Mira donde Recupera La pelota La pelota Tras el rebote Lateral Cambio Del dormo Parlam Dinizio Junior Impressionante De alguna manera De alguna manera De alguna manera Ahí se mira El ruido Y acabó El que juega Y no van a probar La pelota Julian Brandt Se les olvidó Sostener la pelota Vinicius Este es Toni Kroos Ahí tratando De cuidar El balón Vinicius Junior Ahí le cancha Lo Vinicius Muy fácil Disparo Le llegó Demasiado Fácil Nicla Zule Ahora Tampar Bien El balón Emre Jan Vierde La pelota El torpor Jun Melica Este es Dani Carvajal Carvajal Ahí está Carvajal Lo han hecho bien Para quedarse De nuevo Con la pelota En su campo Hay mucho Terriborio Por el extremo Ahí está Aguantando El balón Emre Jan Ahí se anima Emre Jan Ahí recupera La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Felicio Junior Ahora tenemos un tiro De esquina Para el Real Madrid Cruz buscando Quien remate Su corner Y si Se viene Otro corner 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 cruzado Que llega justo Al cráter De ese local Ahí nada más En zona de peligro Podrá ganar Su cuerpo Su cuerpo ahora con escudo Para proteger el balón Rodrigo Ahí está Un gol Con el de peligro Gol 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 que servirá De muy poco Consuelo Y claro Si se quedaron a vivir Debajo del arco De ellos Ahora es imposible Si no aprovechaba Esta oportunidad Creo que nunca más Iba a ser un gol Y tan facilito Que lo hizo Se imaginaban un partido Con tanto gol La maneja De la cruz Se acercará al rival Lo que acaba de parar Cooper Intienta no perder Posesión En esa Se termina el partido Increíble La lucha El fútbol De cosas Subcampeones De la lucha Que el fútbol El fútbol El fútbol Que se acaba De cortar Y esta mano De todo Para donde Se ve Esa alegría En el fútbol De guía En el fútbol Cada uno de ellos Pasándose Con sus grandes compañeros De una jornada No es espectacular E inolvidable También Un camino largo Que hoy Termina Y eso es lo que está demostrando Que todos los insabores De la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar Esto dentro de Medio rita A lo mejor Se acuerda Ahora Nada es Ahora Todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tiene Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olvida Que esto no lo han hecho Solo No, de mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo Necesita Que es la hinchada Y ahora Le toca a ellos También Y vaya Se lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas Acá La postal Que quedará Como un recuerdo Magnífico De una gesta Maravillosa De la gesta Es una foto Que ellos Han intentado Sacarse muchas veces Y recién Hoy La han podido conseguir